Porque del año 1000 nos vamos al año 1081. Matizán Gaming, bienvenido. Amigos. Comneno. Alejo Comneno, año 1081, año 1118. Tras recuperarse de la derrota en Manchikert, el imperio romano está asolado por las luchas de poder internas, las rebeliones y las invasiones externas. Alejo con Neno aprovecha el caos y decide apoderarse del trono para restaurar el poder del imperio. ¿Logrará convertirse en un nuevo Augusto o pasará a ser otro gobernante de un imperio moribundo? En este escenario jugarás con bizantinos. Hola lechero, hola Xavi, bienvenidos chicos. Vámonos. Alejo Comneno sabía que era hombre muerto. El emperador lo había enviado para que matara al usurpador Meliseno. Alejo no habría dudado en disponerse a luchar, pero el usurpador estaba casado con su hermana. En lugar de matar a un miembro de su familia, decidió desobedecer al emperador. Lo convocaron a la corte imperial. Alejo se enfrentaba sin duda a su propia muerte. Pero también había muchos en Constantinopla que lo apoyarían. Alejo había oído rumores en el mercado y en el salón del senado. El emperador era un hombre débil y viejo, que solo podía ver cómo el imperio era consumido por la guerra y la rebelión. Se mantuvo en el poder solo por el miedo que provocaba su guardia varega de vikingos nórdicos. Había conspiraciones para derrocarlo. Mientras acudía junto al emperador, Alejo sabía que era hora de actuar con decisión. Bueno, vamos con Alejo. Personajazo, Alejo con Neno, ¿eh? Den los... Voy a dar la predicción, ¿vale? Porque sí que llegamos con el barco, que luego hundimos y tal, pero... Sí que llegaron. Vale. Objetivos. Preséntate ante el emperador. Alejo debe sobrevivir. Pistas. Como emperador, cada primavera recibes el oro de los impuestos. Intercámbialo por recursos en el mercado. Conquista las ciudades de tus enemigos para aumentar tus ingresos por impuestos. Mata a todos los enemigos de una ciudad para tomarla. Los trabajadores que construyan defensas y reparen barcos se pueden entrenar en el mercado. Pero estos aldeanos no pueden reunir recursos. El árbol tecnológico bizantino se ha modificado. Los legionarios imperiales se pueden entrenar en cuarteles. Y los varegos se pueden reclutar en el monumento. No tendrás acceso a camellos ni caballeros. Hay tres figuras prominentes que te ofrecerán objetivos. El eunuco, el estrategos y el patriarca. Cada uno representa sus propios intereses. Estado, ejército e iglesia. Pero te ayudará a fortalecer el imperio. Controla tu legitimidad en una escala de 0 a 100. Si baja de 50, estallarán rebeliones. Tu legitimidad disminuye cuando pierdes hombres o edificios en combate o te hieren. Pero se puede restablecer si cumple los objetivos del eunuco o complaces a las masas con una carreta de carros en el anfiteatro. Ten en cuenta que el coste de las carreras aumentará con cada uso. Hay cuatro equipos de carros en Constantinopla. Los blancos, los verdes, los rojos y los azules. Si favoreces al que gane la carrera, recibirás un aumento de legitimidad. Completa los objetivos del estrategos para otorgar mejoras temporales a tus legionarios y catafractas. Completa objetivos del patriarca para recibir cohortes de cruzados occidentales. No, amigo. Exploradores. Alejo Comneno empieza como estrategos, general al servicio del emperador Niceforo en Constantinopla. Los pueblos rivales y dispersos grupos rebeldes han conquistado gran parte del imperio. Al este de Constantinopla está Anatolia, dominada por los turcos elyúcidas, en verde. Son unos temibles jinetes que luchan como lanceros esteparios, héshics y arqueros a caballo. Gracias a la conquista de territorios árabes y persas, los elyúcidas han aprendido a valorar las armas más pesadas y van muy bien equipados. En lugar de luchar frente a frente, los turcos prefieren atraer a bizantinos a la estepa abierta. Al oeste, los normandos en Cián controlan Italia. Aunque sus ejércitos incluyen ejércitos de soldados de infantería, sus caballeros son su recurso más poderoso. Ni siquiera las catafractas bizantinas son capaces de resistir la carga de la caballería normanda. Los Fatimíes, en amarillo, gobiernan la ciudad de Trípoli, al sureste. Un importante lugar de paso para los peregrinos hacia Jerusalén. Su califato está asolado por la guerra civil, por lo que no pueden expandirse de forma agresiva, aunque su ciudad está bien defendida con infantería y mamelucos. Al noroeste, el río Danubio delimita la frontera Romane. Al otro lado del río hay nómadas esteparios, pechenegos, en naranja, que luchan como tarcanos y kibshaks. Aunque las barricadas del río mantienen a raya a los pechenegos, una migración masiva de este pueblo podría amenazar a tierras bizantinas de un momento a otro. Varios rebeldes en rojo dominan las ciudades e islas de Grecia y las ciudades costeras de Anatolia e Italia. Si derrotas a estos rebeldes, las ciudades volverán al control imperial. Si la legitimidad imperial baja, los aspirantes en azul reivindicarán el trono con los ejércitos de legioneros catafractas y sediadores de estilo bizantino. Alejo, el emperador os convoca. No le ha agradado vuestra negativa a acabar con el usurpador meliceno. Alejo con Neno. ¡Calla viejo! Alejo, sé que te negaste a cumplir mi orden de matar a tu cuñado. Pero tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. Y respeto tu lealtad a la familia. Hay rebeldes y usurpadores que desafían mi gobierno. No puedo confiar en mis propios generales. Te ordeno reclutar a un ejército para acabar con estos rebeldes. He encomendado el pago de los soldados a uno de mis eunucos de mayor confianza. Te reunirás con él en el campamento extramuros. Vale. Este es el eunuco. Alejo, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cuándo volveré a verte? Oh, mi marido te mantiene lejos de mí. Escucha. Podemos deshacernos de él. Ve al campamento del ejército y reúnete allí con el eunuco. Él te contará nuestros planes. Mira esos cuernos, papá. Mira esos cuernos, papá. Alejo, supongo. La emperatriz tiene un gran apetito, pero selectivo. Si ella te desea, algún valor deberás tener. Escucha. Usé el oro del emperador para sobornar a nuestros aliados políticos. Pero seguimos necesitando hombres rudos y preparados. Hay rebeldes en los alrededores, pero no quieren escucharme. Tú podrías convencerlos de que se unan a nosotros. Pero no dejes que esos animales derriben los muros. Somos libertadores, no asediadores. Busca una manera de introducirlos en la ciudad. No hagas daño a nadie ni a nada más que a la guarnición. ¿Yo? No, no dejes que esta armadura te engañe. No soy un guerrero. Se me da mucho mejor desplegar mis artes en la corte. Valter, recluta soldados. Ok. Recluta soldados. No destruye las puertas de la ciudad. Alejo debe sobrevivir. Mata a los guardias varegos del emperador. Vale. Tremendo show de escenario, ¿no? ¿En qué dificultad lo estás jugando? Siempre la primera vez que sale un DLC, una expansión de Age of Empires, jugamos primero todo en moderado y luego más adelante lo jugamos todo en difícil para que estén las dos versiones en el canal de YouTube. Tremendo personajazo el amigo Alejo. Gente. Un personajazo de la época y contemporáneo de la primera cruzada, contemporáneo de otra serie de cuestiones súper tochas. Se escribirá una obra conocidísima del mundo medieval sobre él, que es La Lexiada. Si no me equivoco. Y... Bueno, en fin. Es un personajazo. Un carácter. Probablemente uno de los emperadores más tochos de la historia del Imperio Romano de Oriente. Si es el hijo de Juan Comero. Luché junto a tu padre para ayudar a tu tío a subir al trono. Me repugna ver la clase de hombre en que se ha convertido. No soy ningún estratega, pero creo que tienes suficientes hombres para enfrentarte a los hombres, el emperador. Ahora busca una manera de entrar en la ciudad. Recuerda, nada de destrucción. Vale. Gente, confían. Confían que no confían. Más putos pechenegos, eh. Salen debajo las piedras, tú. ¡Hala, Leunuco! Ponte a pelear. Se ha dicho que no soy un guerrero. Me retiraré a la corte. Allí seré más útil. Se ha enfirado. Ha dicho que no peleo, coño. Se nos está acabando el tiempo. Cuanto más nos entretengamos, más probable será que el emperador se nos eche encima. A él. Cara, no nos abren las puertas. Eh, nos atacan. Creo que acabo de cagar, eh. Acabo de cagar, gente. Acabo de cagar, gente. Un poco raro el escenario, ¿no? Ahora al principio, tío. Mucho... Mucho roleplay. Te ayudaré, Alejo Comeno. Porque confío en el nombre de tu familia. Pero no nos dejes fracasar en la batalla. Hemos perdido demasiados hijos a manos de turcos y normandos. Hay que matar a los guardias varegos. Importante. 20 más 1 y 13 más 1, eh. Nos van a reventar. La gente, ¿confían o no confían? Joder, 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 joder. ¡Retenedlos! Hostia, nos muelen a palos, chaval. Y aún no lo convirtieron. Gente, nos lo han explicado. Vale, hijo. Pero me tengo que comer todo el texto otra vez. ¿Por qué son tan duros? Vale. Hay que venir con todas las tropas, ¿no? Gente, me tengo que comer toda la... Todo el texto otra vez. Me tengo que comer todo el texto, tío. Oye, que quiero empezar de nuevas. Todo el sálvame, real. Es difícil, ¿eh? No le ha agradado vuestra negativa a acabar con el usurpador. Es difícil, porque aquí hay un compa. Este man tira 20 más 1 y lanza hachas. Este filiral diferido probablemente lo recorte. Solo recortarlos. Para que no quede un vídeo de 6 horas. Recuerdo cuando solo auténticos romanos paseaban por estas calles. Ahora solo veo extranjeros. Alejo. Sé que te negaste a cumplir mi orden de matar. Este es el que lanza hachas. Este no. Este tiene 20 más 1. No tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. Y respeto tu lealtad a la familia. Hay rebeldes y usurpadores que desafían mi gobierno. No puedo confiar en mis propios generales. Te ordeno reclutar a un ejército para acabar con estos rebeldes. He encomendado el pago de los soldados a uno de mis eunucos de mayor confianza. Te reunirás con él en el campamento extramuros. Alejo. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cuándo volveré a verte? Mi marido te mantiene lejos de mí. Escucha. Podemos deshacernos de él. Ve al campamento del ejército. Lo mítico, eh. La minita. Él te contará nuestros planes. Lo mítico, eh. La minita pidiéndote que te cargues a su marido, eh. Un clásico, gente. Un clásico. Alejo, supongo. La emperatriz tiene un gran apetito, pero selectivo. Si ella te desea, algún valor deberás tener. Escucha, usé el oro del emperador para sobornar a nuestros aliados políticos, pero seguimos necesitando hombres rudos y preparados. Hay rebeldes en los alrededores, pero no quieren escucharme. Tú podrías convencerlos de que se unan a nosotros, pero no dejes que esos animales derriben los muros. Somos libertadores, no asediadores. Busca una manera de introducirlos en la ciudad. No hagas daño a nadie ni a nada más que a la guarnición. ¿Yo? No, no dejes que esta armadura te engañe. No soy un guerrero. Se me da mucho mejor desplegar mis artes en la corte. Hola Magni, buenas noches. Impero Zane. Creo que las otras tropas estaban hacia el norte, ¿no? Hola Unai, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chicos. Te ayudaré, Alejo Comeno, porque confío en el nombre de tu familia. Pero no nos dejes fracasar en la batalla. Hemos perdido demasiados hijos a manos de turcos y normandos. Ah, pero si es el hijo de Juan Comeno. Luché junto a tu padre para ayudar a tu tío a subir al trono. Me repugna ver la clase de hombre en que se ha convertido. No soy ningún estratega, pero creo que tienes suficientes hombres para enfrentarte a los hombres del emperador. Ahora busca una manera de entrar en la ciudad. Recuerda, nada de destrucción. No caben todos en el transporte, tío. No caben todos, ¿eh? Gente, ¿os ha quedado claro que no es un estrategos el compa? El man, que no soy un estrategos. Que no... Lo que es, es un cantamañanas. ¿A qué te dedicas? A ser un cantamañanas. Hola, Gemini. Buenas noches. Es un cantamañanas el eunuco. Eso es lo que es. Un cantamañanas. Es un insulto tan... Cantamañanas es... No sé. Como un... No sé. Alguien que engaña, ¿no? Es como alguien que... Un poco, sí. Un poco un inútil. Alguien que... Se le da bien engañar. No sé. Algo así. Se nos está acabando el tiempo. Cuanto más nos entretengamos, más probable será que el emperador se nos eche encima. ¡Rebeldes en la ciudad! ¡Haced sonar la alarma! Maten al varego. ¡Vateladlos! Ahora sí. A ver. Téforo, tu tiempo ha terminado. Si alguien me parece más bocasas es estrategos de Alejo que el eunuco o el patriarca, hablan de cosas más efectivas. ¿Tiablo? O será emperador. Traicionado por mi propia esposa y los amigos en los que más confiaba. Deja que me vaya en paz y no volverás a saber de mí. Ojalá que tu reinado sea largo, joven emperador. Pero pongámonos manos a la obra. Seis hombres se han sentado en tu trono en los últimos 25 años. Cinco fueron depuestos. Evitemos que corras la misma suerte, ¿eh? ¿De acuerdo? He preparado dos tratados para que los leas. Te recomiendo encarecidamente que los leas. Cuando hayas terminado, es hora de formar un ejército. Y restaurar el imperio. Vale. Esto lo hemos leído. Y esto lo hemos leído también. Derrota a Normandos, derrota a Turcos. Mantén legitimidad. Y recibimos. Los varegos son mercenarios del norte. Provienen de una cultura marcial, por lo que no requieren entrenamiento. Con un poco de oro bastará para que se pongan a tu servicio. Los varegos son guerreros temibles. Pero lo más importante es que constituyen tu guardia imperial. Si reclutaras un mayor número de ellos, aumentaría tu legitimidad. Simplemente trata de ignorar su hedor. Joder, macho. Qué faltones, ¿no? Es un cantamañanas el eunuco, tío. Realmente es un cantamañanas, tío. Emperador. Tu comandante en el noroeste de Anatolia lleva tiempo sin mandar informes. Sugiero enviar un ejército por el estrecho para localizar su campamento. Por aquí luego vienen los pechenegos a muerte, si no recuerdo mal. El nubio delimita las fronteras del imperio. Más allá de estas barricadas hay bárbaros temibles que no desean nada más que saquear y matar. Llévate al monje. Oh, es verdad. Correctos. 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 Impaero. No sabía que podíamos mover al monje, tío. Arquero a caballo. Y tenemos catafracta. ¿A él? No hay aldeanos. No. Al menos de momento no. Eso delante el varego no lo dice. No tiene pinta, ¿no? La dificultad de este escenario reside en los pechenegos y en que no baje la legitimidad a menos de 50 más de 5 minutos. No sé si son 5 minutos, pero muy poco tiempo. Para la legitimidad era... ¿Cómo se consigue? Consquista las ciudades enemigas para aumentar ingresos. Disminuye cuando pierdes hombres enemigos en combate. El Dany dándote tremenda ayuda. El Dany siempre me da ayuda. El Dany es un tipo fantástico. Ese hipódromo aún tiene los caballos. Sí. Sí. Si gastas el oro en pan y circo, siempre mejorarás tu legitimidad. Sin embargo, si decides favorecer públicamente al equipo ganador en las carreras de carros, te querrán aún más. ¿Vale? Haciendo misiones, ¿no? Entonces. ¿Qué os parece si vamos para Anatolia para encontrar el campamento? Probablemente sea bueno. Vuestro señor os bendiga a vos y a vuestro reinado, emperador Alejo. Os traigo una recomendación. Si somos capaces de encontrar y poner a salvo reliquias sagradas de los palanos, el mundo cristiano sabrá de nuestra piedad. Vale, vamos a intentarlo. Vale. Quédate en Balcanes de momento. Os hago caso. Voy a ser yo el que os lleve la contraria. Ve a Grecia mejor de momento, ¿no? Vale. Aquí va Aregos, Cata Fracta. Van pasando inviernos. ¿Veis que van pasando estaciones? Invierno de 1081. Van pasando años y va cambiando el clima. No sé si os habéis dado cuenta. Está muy guapo. Probablemente sea buen escenario para tener mucho monje, ¿eh? Para que te salga gratis. Mi puta arpeña. Me mataron al monje. Me cagó en esa cara. Si apuntas en las carreras del anfiteatro te pueden salir tres opciones. O ganas, o pierdes y no se dan cuenta, o pierdes y se dan cuenta de que apostaste al perdedor. Como son tres tercios opciones tienes 33.3% de probabilidades con cada una. Es decir, un 66. 66,6% de probabilidades de conseguir legitimidad sí o sí. Vale, o sea, que está bien. Ahí vienen los impuestos. Con los impuestos podemos pillar recursos en el mercado, decían. Voy a sacar puro varego. Siendo honesto con ustedes, voy a sacar puro varego. Y una catafracta. Igual renta sacar monjes, tío. Sacarnos tres monjes. Zane. Agos. Ay. Porro. Agos. Zane. Puño. Emperador, Normandos bajo el mando de Roberto Guiscardo amenazan nuestro flanco occidental. Deberíamos movernos rápidamente a Diracchio y derrotar a los ejércitos que nos invaden. Normandos. Destruye el campamento Normando. Zane. Agos. Zane. Podemos ir a hacer eso. Va a sufrir mucho con el escenario. Ya lo he jugado. Este escenario ya lo jugué en su momento. Lo que pasa es que lo jugamos en inglés cuando era un escenario. Ya lo jugamos este en su momento. Vale. ¿Cómo le gusta a Ramsey, tío, los escenarios sin economía, eh? Le pirran, tío. Le pirran. Creo que lo mejor es dar la vuelta con el barco para llegar a Diracchio. Un. Un. Sane. Ago. Un. Presto. Sane. Un. Correct. Correct. Sane. Correct. Sane. Un. Correctus. Sane. Un. 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 No es buena opción y que tengo que ir andando para Diracchio. Me hago. Se lleva allí. Un. Correctus. Resto. Sane. Un. Sane. Tampoco tenemos artillería como para tirar ese... este castillo. Deberíamos intentar tomar esto. Vale. Ahí, Sane. Un. Correctus. Salve. Más allá de tener mecánicas difíciles de entender de primeras y el inicio jodido. Al final es un escenario en su generalidad sencillo. Juegalo como consideres tu partida que es y la partida de rol que pretende ser. Vamos con calma, gente. No hay prisa. No hay prisa. Ni quien no es la meta, como siempre os digo. No hay prisa ni quien no es la meta, amigos. Vamos con calmita. Voy a intentar convertir todas las tropas posibles. Correcto. Sane. Preso. Correctus. Correctus. Impera. Salve. Preso. Ais. Aigo. Vale. Debe quedar alguna tropa más. No sé si muchas o pocas, pero deben quedar alguna más. Ah, si quedan, sí. Si quedan, sí. Correctus. Correctus. Salve. Correctus. Correctus. Resto. Sane. Ais. Salve. Después me voy a ver la serie de Ghost of Tsushima. Tiene ya un tiempo. Hay dos. Hay una que la jugamos en letal. Recomendada la que se juega en letal. Ahí convertimos a un caballero. Perdimos a un monje. Convertimos a dos caballeros. No todos los objetivos te dan legitimidad. El eunuco te da legitimidad. Estrategos te da poder de legionario y catafracta temporal y el patriarca te da tropas gratis de cruzados germanicos. Dale. Vamos a sacar un ariete. Ahí. Bien, haber convertido a los caballeros normandos. Gran idea. T у Majora. Correcte. 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 Ashe. Ashe. Sale. Ay. Sale. Sale. irritimo. Ago. 再Fright. hinx. Había bastantes tropas aquí dentro Tessalonic ha sido liberado Aumenta la recaudación de impuestos Muy bien ¿Volverías a jugar a Osef Shishima? No me importaría Es un juego que me gusta bastante Lo que pasa es que tendría que ponerla a play Y todo el rollo aquí otra vez ¿Los monjes? Digo, joder, ya me han matado los monjes otra vez No me lo creo Vienen con un ariete incluso ¿Cuál es la mejora Para poder convertir Este Para poder convertir arietes ¿Sabéis? Sí, pero estos aldeanos No reúnen recursos Reparan, ¿eh? Lo hice en las pistas Ahí Resto Sale Salto Ahí Correcto ¿Vale? Sir Brody Gracias por ese follow Sí, solo para arreglar Trabucos Barcos Para arreglar barcos también De hecho este está jodidillo el barco Estaría bien sacar un aldeano por aquí Que repare cosas Pueden construir muralla y torre Eso es interesante también saberlo Vale, vamos para Grecia A ver qué vaina ¿Veis? Construir murallas y torres Es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué dice Black? ¿Cómo andamos? Sí Escándalo Unos soldados discutieron por una partida de dados Se pelearon y golpearon a un senador por accidente La gente se pregunta por qué el emperador no controla a sus soldados Tu legitimidad se reduce 5 puntos Por la cara Presto Sane Voy a poner una carrerita Escándalo Mierda, me he creado fatal los monjes Bueno, tenemos impuestos Ah, mi monje Te pasaste con el vino Y ahora la corte cotillea sobre lo que dijiste en plena borrachera Tu legitimidad se reduce 5 puntos Escándalo Un eunuco especialmente arrogante se puso a golpear a sus sirvientes Un monje que... Pero... Black Frey Gracias por la suscripción de regalo a la comunidad Pero ¿por qué hay tantos escándalos? No pueden ser normales Pero también recibió golpes El incidente ha dañado tu legitimidad 5 puntos Algunos nobles han regresado a sus tierras para conspirar contra ti Equipo de carros azules ha ganado, vale Hemos ganado legitimidad La legitimidad representa cuanto te quiere la gente Me dieron un logro Menudos cuadros de texto, chaval Menudos... Menudos tronchos de texto, chaval Han matado a la aldeana, tío Y al barco de transporte Me salió todo a la vez, tío Los turcos no atacan nuestras ciudades para conquistarlas directamente Sino con la intención de alejarnos de nuestras murallas y masacrarnos en la estepa Creía que en Atenas iba a haber algo, la verdad Escándalo Gente, escándalo Escándalo Este escenario se resume en escándalo Escándalo Rafael approves En el peloponeso seguramente para atrás, ¿o qué? Tomaste cepas el raposo Escándalo Te pasaste con el vino de Brick Escándalo Son como seis escándalos en total Joder, macho Pues ya llevo un montón en un momento Mi madre Cura al caballero Que está en las últimas Así se hace más fuerte Emperador Muchos peregrinos desean viajar a Jerusalén Pero el camino hasta Trípoli Está bloqueado por paganos Debéis iniciar una cruzada Para tomar Trípoli Y despejar la ruta Gente, no le No le No No pidan ayuda a los occidentales Para ese tema Por favor No pidan ayuda a los occidentales Especialmente a los bizantinos Cojones Se me ha escapado los normandos Volvió, volvió Hola Dark Impuestos Impuestos Me matan al monje Mala bomba El papo urbano Se está frotando las manos True Gente, vamos a tener movida Como vengan muchos occidentales Movidiña Gente, los turcos El turco Hostia, no hay más Debería haber más tropas enemigas Por aquí No hay más Igual es la torre La banda del patio En Telegram Escándalo Es verdad Las ¿Cómo se llamaban, tío? Las de la banda del patio Las que decían ¡Qué escándalo! Bueno Para la gente de la TAM Recreo No, la banda del patio Porque en Latinoamérica No tenían banda del patio Tenían recreo Las Aslis Las Aslis ¡Qué escándalo! Vale Investiga Imperial Algo de comida Necesitamos Podemos sacar ya Imperial Si queremos La banda del patio La banda del patio Ya sé que en inglés Se llama Rises No se lo creo Pero déjenos vivir A los españoles En nuestra movida Deberíamos sacar Unos cuantos baregos Sí, no por nada Sino porque Nos completa Un objetivo Si tenemos 20 Nos completa un objetivo Así como acorralado Acorralado es Rambo 1, tío O sea Rambo 1 en España Se llama acorralado De hecho Mi padre Siempre 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 La va a llamar Acorralado ¿Y qué le hacemos? Gente Hola Cosmolejo Buenas noches ¿Cómo estamos? Madre mía Los cascos estos Se caen a cachos Te han hecho un cristo Par 10 Los baregos solo van en oro Es verdad Valen 200 Eso sí Vale caro Pobre Estalón Le cambiaron el apellido John acorralado No joder En la peli Se llama Rambo Se llama John Rambo Pero Pero claro En España lo llamamos A la peli La película Se llama acorralado Estas mejoras En la administración Imperial También ayudarán Al ejército Ahora puedes Entrenar legionarios Mucho más rápido Koenigs Que gran reclutamiento Esos Koenigs Cuidado que se levantan Me mataron a un monje Justamente Aquí no hay iglesia Esta es Don Alejo Sí Esta es Alejo Con un N Tenemos 80 De legitimidad Vamos a sacar Las mejores De los monjes Porque están siendo Goz Están siendo Goz Más Varegos Yo creo que ya Nos quedará poquito Para tenerlos todos Acte con todos Los Varegos Como los Pokémon Gente ¿Viste todas las pelis De Rocky? No Que va He visto algunas Eso Que mala pinta Tiene Eso tiene Tiene una pinta Criminal Pero criminal De verdad De guerra Además Todo lleno Donagros La ironía Que nos estén Asaltando con fuego Griego A mí no me los lanzaron Dentro Estamos jugando En normal Están jugando En normal Eh Los Koenigs Tío Mataron a uno De los monjes Que cabrones Solo tengo uno Aquí Gran putada Correcto Malditos infieles Realmente Vamos para allá Necesitamos más impuestos Esto Tenemos fechas O sea Que puede ser Que las fechas Sean relevantes Para que nos invada Peña O movidas así Hay que tener un poquito De cuidado Hay que darse prisa No sé si es Contrarreloj El tema Pero Ahí está el tema Ahí está la cosa Mandar a los lanceros Solo Está siendo Un crimen Cuidado ahora Que se ponen En modo infantería Y en modo infantería Los Koenigs Sabía yo Hostia Que desperdicio De tropas Chaval Que desperdicio De tropas Tío Que desperdicio De tropas Tío Eso Y esto igual He perdido además Un barego Estoy despistado Gente Hoy no sé Si lo terminaremos Alejo Puede ser que hoy No lo terminemos Porque tiene pinta De que es largo Pero Sale Cuidado Cuidado Que son mucha tela Lo que sí Esto nos está dando Mucha legitimidad El darle caña A los normandos Vale Vale Cuando jugaste esto En el canal Los yucis Se atacaron Un lanzapide Desde el otro lado Del castillo Sin embargo Esto no pasa En el DBC Vale Me hicieron Me hicieron la del ariete Contra ariete Vale Impuestos Vamos a terminar Lo de los baregos Vale Vamos a cerrarlo Vamos a sacar unos monjes Y arietes Ahora Un ariete Estaría bien La movida Es el castillo Sobre todo Porque trabucos No puedo sacar La gente respeta Y teme a tu guardia Así será menos probable Que se rebelen Ahora solo necesitamos Un poco de perfume Para deshacernos De este Dorvarego Vale Nos ha mejorado La legitimidad A 94 Aquí la movida Es este castillo De arriba del castillo Es la papeleta Si aquí si hay En el castillo Oh claro Pero necesitamos Más madera Y más Tal Vale Un lanzapiedras Vale El castillo Entiendo que tiene Matacán Entiendo que tiene Matacán Hostia Me derribaron la torre Es que a Ramsey Le gustan mucho Los mapas sin economía Nunca entenderé Ese cariño Entiendo que Él piensa Que la economía De alguna manera Hace más sencillo El escenario Entiendo que Esa es la Esa es la cuestión Lo hace más lento ¿No os parece? Los hace más lentos Los escenarios Eso seguro Creo que voy a ir Luego a partir La cara A Italia Eso probablemente Venga bastante bien Probablemente Es una buena idea Rebeldes búlgaros Han tendido Emboscadas En los pasos De los Balcanes Destruye sus ejércitos Para mostrarles El poderío romano Vale Destruye a los búlgaros En los Balcanes Los baregos Lo van a explicar Además No sé si estos baregos Vienen con jefes Pero hacen bastante daño A la caballería Mejor en herrería No tengo oro Vale Con eso ya lo hemos completado Tus legionarios Y catafractas Luchan con más fuerza Durante un breve periodo De tiempo Después de eso Después de eso Vale Estoy pelado de oro Claro Me fundo Lo de los impuestos Echando leches Lo que sí puedo sacar Es el emplumado De flechas Es verdad Es verdad Que al derribar Esto puede ser Que nos den Alguna cosita Algún regalito Vale Me gustan mucho La verdad Al menos la idea Pero también Es cierto Que al sacarlo Como DLC Y jugarlo muy seguido En determinado momento Puede llegar A hacerse pesado Vale Si es verdad Mira viene la doña Por aquí A ver que dice A ver que dice La doña Hola Buenas noches Que paso Que si puedo parar Un momento Si Gente Termino Termino En un ratito Voy a hablar Con la doña De dos segundos Adiós 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 Gracias. He vuelto. La doña venía a hablarme de asuntos de la cena. Como podéis ver, solo hay dos cosas que suceden en esta casa. O Robin caga, o yo ceno. Es lo que hay. Vamos a sacar la fundición de hierro. Vale. Vamos a sacar algo de madera. Y vamos a poner unos barcos de transporte para llevar a los panas. Vamos a ver si podemos sacar aquí el carenado. Dique seco, es dique seco. Vale. Si podemos atacar en Italia, también genial. Supongo que eso nos dará bastantes cositas. ¿Llevas mucho tiempo con la doña? Este año vamos a hacer cinco años. Ya vamos. Va a hacer tres años viviendo juntos. Es curioso como ponen a los bizantinos como si fuera una corte llena de unucos cuando en la realidad esto era bastante reducido. En China, Japón, especialmente en Irán. Y en el Islam esto se ha dado bastante más frecuente. Sí, sobre todo en Bagdad. Esa visión viene de esta época cuando los cruzados escribieron la corte griega con todo tipo de desperfectos. Cuando eso de ser únicos propuestos es la corte de la más en China, Oriente Romano. Es apenas anexótico. Sí, pero para los occidentales chocó mucho. Aquí hay. Vale, ¿qué hay por aquí? Enemigos nada más, ¿no? Problemas. Lo que hay es problemas. Pues vamos a pillar el barco y vamos para Italia. Vamos a cruzar el Adriático, gente. A ver, Venecia. Una vez más. Una vez más. No, no tiene pinta que aparezca Venecia, ¿no? No está Venecia. Triste historia. Coño. Está difícil aterrizar. Aparece Bari. Claro. Tiene sentido. Demasiado tiempo separados de nuestros hermanos en Occidente. Tal vez, si enviamos una delegación al patriarca de Roma, podamos reconciliar nuestra fe. Vale. Vale. Esto va a ser F. Bueno, no lo sé. Creo que no. Vale. 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 Cuidado, aquí. Esto está lleno de enemigos. Vale. Paren de salir normandos aquí. Reaparece en Santa Sofía. Se produce la legitimidad. Escándalo. Escándalo. Su hermano ha dejado embarazada a una sirvienta. Dado que es tu pariente, el escándalo ha dañado tu legitimidad. 10 puntos. Escándalo. Escándalo, gente. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Maldito pincha brava del hermano. Vale. Madre mía. No paran de salir normandos, eh. Lo más realista de este escenario con diferencia. Lo más realista del escenario. Que no paran de salir poquísimos normandos debajo de las piedras, eh. El guiscardo, tío. Es el guiscardo. Es el guiscardo. Escándalo, eh. Terrible. Es un escándalo. Guiscardo puede aparecer como héroe o aparece como héroe. Interesante. Los normandos son fieles al manga aquí. True. Ahí está, pillen bari. Porque esto es bari, ¿verdad? Esto es bari. Buenas conversiones, eh. Bari liberado. Vale. Ay, madre. ¿Qué tal el día, gente? Espero que hayáis pasado un día fantástico. Espero que vaya todo realmente bien. Y deciros que vienen días chulos aquí al canal. Hoy tenemos, como podéis ver, Edad de los Imperios, Age of Empires. Espero decirles que mañana vuelve Mountain Blade al canal. Mañana vuelve nuestro amigo Sigurd, que ya sabéis que ayer terminó la serie de Bruno. Pero sí que vuelve mañana Mountain Blade en forma de Sigurd, ¿vale? Nuestro nuevo personaje. Un saqueador nordico, un saqueador yumne que está partiendo cabezas con un enajenado, un absoluto loco. Un enviado de Loki. Y vamos a ver qué tal se da la cosa. Este man vino con los barquitos como puro pesado, ¿eh? Convertimos un barco al cristianismo. Ortodoxo, además. Hola, Black. Buenas noches. Hola, Subriuk. Comandamos. Ayer pilló más que repartió. Denle chance. Denle chance. Denle chance. He is not Bruno. No es Bruno aún. No, mi pobre Bruno. A que no eros en plan... Mi pobre Bruno. Te vengaré. Mi dulce Juana. Mi dulce Juana. ¡Ey! ¡Ey! El terrorismo tiene nombre y apellidos y es Normando. ¿Cómo que terminó la temporada de Bruno? En YouTube no escuché eso. Quedan un par de episodios para... En YouTube todavía. Quedan un par de episodios, Black. Quedan un par de episodios. Hermano, no tengo matacán. No tengo matacán. ¡Ah! Hombre, Cosmolejo. Buenas noches, Comandamos. Buenas noches a todos. Para los que no supieron, ya estoy en casita. Al final no me operaron. Me mandaron las mismas pastillas de la otra vez. Hermano, no me enteré de nada. No me enteré de nada. Cuéntame un poco qué te ha pasado. No me he enterado de nada. Cálculos. ¡Horrible! ¡No! ¡Otra vez! ¡Volvieron! Diablos, tío. Diablura. Me alegro que estés mejor, ¿eh? Me alegro, tío. Pero uff. Qué mal rollo. Sí, claro, normal. Nunca se fueron. Oye, aquí me bajan puertos con mucha facilidad, ¿eh? Deberíamos sacar algo de flota. Sería razonable. El profe como, Barry. ¿Quién es Barry? ¿Barry? ¿La campaña Barry? ¿En esta hora del día? Las primeras horas de banderola siempre son el gran desafío, gente. Es cuando se vuelve... Es cuando se viene difícil la cosa. Luego ya va relajando. Y ya vamos teniendo más dominio del personaje y va siendo más duro. Pero al principio siempre cuesta un poquito. Hay algunos que nunca dejan de ser un pringado. Como Eduardo. Aunque Eduardo al final repartía, no dejaba de repartir con pringadez. Oye, pues estoy ya mosqueado, tío, con el tema de los barquitos, de las narices, ¿eh? El desafío de este escenario también es que tú no puedes sacar edificios. No puedes construir. Tienes que apurar lo que te dan. Me rompieron el trabuco. Me cago en la leche, merche. Más trabucos. Más trabucos. Si están en el Discord de Shokuho, chequen los chats. Hicieron un remake a la japonesa de la recroleada. ¿Se sabe algo de la fecha de salida del Shokuho? Del mod de Japón de banderolas. ¿Se sabe algo? It would be nice saber algo de eso. Estaría muy bien. Porque el otro día yo busqué a ver si encontraba alguna fecha o algo de salida. De momento parece que no hay mucha info. Parece que de momento no hay mucha info. Por cierto, amigos, no les he dicho nada. Pero si pueden, si les apetece, si tienen ganas, compartan el directo por redes sociales. Se vendría muy, muy bien para el canal. Que estamos todavía en esa fase de intentar llegar al partner. Y necesitamos que venga gente citada por aquí por el directo para darle cera. Así que si pueden, si les apetece, si tienen ganas, compartanlo por redes. Los hombres de la frontera del Danubio dicen que los pechenegos se han puesto en marcha. Deberíamos enviar un ejército para proteger nuestro flanco noroccidental de estos paganos. Los recios granjeros Tracios y los hijos de los pastores de Anatolia hacen buenos soldados romanos. No son exactamente las legiones de César, pero lucharán en formación para proteger a tus arqueros. Vale. Tenemos que protegernos de los pechenegos. Que vienen, eh. Que vienen los pechenegos. Deberíamos intentar sacar piqueros. Supongo que la clave de esto es una buena piquerada. Que aguante el embate de esos menes. Hola Ewok, buenas noches. Entiendo que lo ideal es una buena piquerada. Madre mía, tío. Los berserkes no paran, eh. De momento no han metido muchas cosas nuevas. Aunque lo tiene avanzado ya el mod, pero no han confirmado fecha de salida. Ok. Bastantes ganas, tío, de ese mod. Logística de momento no voy a sacar. Debería sacar guerrilleros. Hostigadores. ¿Sabéis? Debería sacar hostigadores. Por eso de que seguramente vengan con arqueros a caballo. ¿Sabéis? El norte es una estepa infinita que vomita hordas interminables de gimnasia. Solo podremos contener esta avalancha construyendo fortificaciones a lo largo del Danubio. ¿Y cómo se supone que construyó las fortificaciones? Ah, el aldeano podía sacar torres. Los aldeanos podían sacar torres. Es cierto. Eso es cierto. Los aldeanos podían sacar torres. Bueno, a los normandos prácticamente los tenemos dominados, ¿eh? Hola, Telmo. Vamos a ver qué podemos hacer en la frontera del Danubio, ¿de acuerdo? Este mapa lo que sí que tiene es que es muy raro de jugar, tío. Está entretenido, tiene unas mecánicas chulas, pero es raro de jugar, tío. O al menos a mí se me hace extraño, tío. Vamos a poner ahí una torre. Ya tenemos algunos amigos aquí, ¿eh? Unas amistades. Han venido unas amistades, gente. Un pretendiente llamado Nicéforo Diógenes controla la isla de Creta y se ha aliado con un rebelde en Chipre. Si te apoderas de ambas islas, aumentará tu legitimidad. Vale, hay que doblarles a esos menes. Oye, ¿los normandos qué les queda para que no se rindan, tío? Un puro cuartel, ¿por qué otra cosa? Hola, Manolox, ¿cómo estamos aquí? No hay que ver cuánto va a tardar el terminal mapa campaña. Hombre, este no sé lo que nos durará. No sé lo que nos durará. Los caballeros normandos no son rivales para nuestros disciplinados soldados romanos. Los hemos expulsado de Italia. Basados. Más piedra, porfa. Unas buenas fortificaciones ahí. Deberíamos mejorar las murallas. Vale, tenemos impuestos ya. Vale, hemos acabado con estos menes. Vamos a sacar unos barcos de transporte. Y nos vamos de Italia. Vamos a hacer lo de Creta y lo de Chipre. Si os parece bien, ¿no? Habemos lo de Creta y lo de Chipre. Pechenegos. Debe ser un error historico. El nombre es Pechofríos. Le vamos a explicar un par de cosas a los pechenegos. El peor enemigo. Hacienda. Real. No hay nada más duro que Hacienda, amigos. Nada. Macho, los turcos y el yucidas son unos pesados, ¿eh? Realmente el escenario te mete en el rol de los bizantinos, ¿no? Son unos pesados los turcos. Se vale darle. Se vale darle. Vale. Los pecheregos están cruzando en masa el Danubio. Pronto llegarán a Constantinopla. ¡Hostios! ¡Tú! ¡Que son 100.000, hermano! Y encima se cuelan. Y encima se cuelan. ¡Ah! ¡No! ¡Aldeana! ¡No! ¡Gente! Ya estoy aquí. ¿Dónde están los caballos? Buenas noches a todos, love hearts. ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos? ¡Hola, Curio! Solo tenías un trabajo. ¡Gente! Constantinopla ha caído. ¡Occidente peligra! Encima van por el punto flaco. ¡No! ¡Basta! ¡Combina! ¡Hola, Dote! Unos dromones vendrían bien, sí, pero no tengo oro Esto solo se va a poder ganar ya con el poder de la amistad, amigos ¡Hola, Ferlo! ¡Hola, Winterfell! ¡Buenas noches! Estamos en momento crítico Los pechenegos asaltan Constantinopla No, el acueducto no No, el acueducto... ¿Cómo va a llegar ahora el agua? ¿Cómo nos vamos a lavar el culo ahora? No hay plata, amigos ¡Mileólogos al pueblo! No hay plata ¡No! ¡Auténtico, hijo de puta! Yo creía que había guardado... Tardo menos haciendo así que dando toda la vuelta Efentextum Pónganlo ahí el Efentextum ¿Qué dice Pizarrito? ¿Cómo estamos? El rey Ahí está Soy Gafe, llego y se va todo a la mierda Si queríais que me vaya solo teníais que decirlo Qué nombre, no Aquí lo suyo sería Efectivamente unos dromones Unos dromones Vale, gracias por los bits, Dani Estoy nervioso Estoy nervioso, amigos Vale Se viene Batallote, amigos Madre mía, nuestras tropas Cómo acribillan a Pechenegos Ahora proceden a acribillarnos ellos a nosotros Terrible Salgan de ahí Salgan de ahí Me bajaron al dromón, tío Están a todas Gente, creo que hemos cagado Te he dicho que no soy un guerrero Me retiraré a la corte Allí se remató Están los Pechenegos asaltando la ciudad Gente, ¿por qué me han derrotado? Santa Sofía Vuestro reinado ha llegado a Sofía Ah, porque han conquistado a Santa Sofía La capturan La maravilla, ¿eh? Es capturable Es capturable Terrible, ¿no? Terrible No, no, no No pueden acercarse a la maravilla La capturan, ¿eh? No pueden acercarse a la maravilla Vale Vale Acabamos Literalmente acabamos de perder Porque se acercaron Se acercaron a Santa Sofía Literalmente acabamos de perder por eso N." Gracias por ver el video No, no tengo guardados anteriores Porque no esperaba que viniera Una horda de jinetes a caballo A comerme el alma, la verdad O sea, recordaba que venían Un poco así, pero no esperaba que fuera tan best A ver gente, hemos hecho misiones Más difíciles que esta No se rayen, hemos hecho en el canal Misiones infinitamente más difíciles Que esta, no me preocupa En ese sentido, lo más mínimo La cuesta Si no la sacamos ahora La vamos a sacar más tarde Vale De verdad, o sea, for real Si no sale ahora, la vamos a sacar Más tarde Aquí nos acaban de joder el dromón Nada gente No tenemos dominio del mar Y como no tenemos dominio del mar El escenario está perdido Así os lo digo, tal cual Como lo oyen Como lo oyen Yo creo que está perdido Es que los dromones La verdad es que no nos van a ser win De nada En ese sentido No creo que Que solucionen mucho Vilna es peor Vilna es peor Vilna es peor, sí Vilna es peor Aunque duele Tienes que empezar de cero Pues entonces No sé, tío Me da muchísima pereza Este escenario Empezarlo de cero, tío O sea, si lo tenemos que empezar de cero Es tremenda pereza La verdad ¿Qué? 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 No entiendo nada. No entiendo nada. Han venido a atacar aquí. Ok. A ver, si esto nos da para pasar otro año más. Genial. Hola, shock. Momento serio. Lo que no sé es por qué a la IA le ha dado por hacer esto. Tampoco se defienden de los barcos. No entiendo nada de la IA le he hecho ahora mismo. Eu no comprendo. No pregunto. Aprovecho el bug. Aprovecho el bug. La IA yo creo que con escenarios de este tipo, tío, que tiene que destruir tantas cosas y tal, se vuelve un poco loca, tío. En Vilna le pasa igual. En Vilna tienes como que esperar el momento en el que se le va la cabeza a la IA y te da como chance de hacerlo y tal, ¿sabéis? Eso sí, van a arrasar todo. Ya os lo digo. Hombre, guerrero, ¿cómo andamos? ¿Cómo va la noche? Ahora vienen a atacar aquí. Me van rompiendo edificios militares, tiene pinta. Yo Vilna lo bugué. Claro, pero son escenarios que tienes que pasarte bugueados, ¿sabes? Al final. Es un poco como va la vaina. Mira, hemos recaudado impuestos. Ahora van a bajar aquí. ¿Vuelven a la ciudad? ¿Vale? ¿Se han bugueado? Pues bien, la verdad. Sinceramente. Aquí han entrado bastante en razón, por lo que veo. Sí, ahora seguramente lo hagamos. Pero porque la IA le ha dado la gana de volverse loca. O sea, porque se ha bugueado. Es evidente que se ha bugueado. Cometieron un error de cálculo. Y no como los de Cosmolec. Ha llevado a los monjes al papa, luego los llevamos. Ahora los llevamos. Porque aquí rompieron la iglesia, tío. Tenemos que sacarlos en Constantinopla. Y luego llevarlos para allá. ¿Qué? Mátalo antes de que se convierta en una amenaza aún mayor. ¡Hermano! ¡No he terminado con esto! ¡No he terminado con esto! Y ya viene otro compa. Gente, no me gusta la experiencia de ser bizantino. Gente, no jugamos más con bizantinos. Seiscientos ahora lo de las carreras, ¿eh? Porro. A ver, estos grupos ya son chiquitos y esto es fácil de matar, ¿sabes? ¿Dónde queda otra de bizantinos? Gente, no me caen bien los bizantinos. Hay que robarles los caballos y saquearles la ciudad. Se lo merecen. Vale. Vale. Esto lo van a reventar aquí. Vamos a acabar con esos menes, tío. Ya de una santa vez. Y ya parece que podremos avanzar. Aunque tenemos la legitimidad un poco tocada. Voy a meter unos juegos, ¿vale? Voy a meter unas carreritas. ¿A cuál apostamos? ¿Al blanco, al verde, al rojo o al azul, gente? ¿Eh? ¿A cuál metemos? La última vez metimos al azul. Gente, yo sé que vosotros sois expertos en codere. Así que tenéis prioridad para decidir este tipo de cosas. ¡Verde, verde! ¡Al cero, al verde! Hemos hecho retroceder a los nómadas al otro lado del Danilo. Muchos de nuestros romanos han muerto. Pero los soldados supervivientes contarán a sus nietos cómo lograron salvar Constantinopla este día. Se recaudan los impuestos. Las cosas importantes. Es un logro acertar. Ya acerté, ya acerté, ¿eh? Gente, le voy a meter al verde. ¡Ganó al azul! Los dos carros se transformaron en un amasijo de ruedas, Giratori. ¡Aizane! Sí, desde luego que sí. Lo del turco... No se puede hacer desde la costa, pero casi. Pero casi. Venga. Haz pesqueros. No se puede. Lo puedes atraer a campo abierto al turco. El castillo no le obedece, ¿no? ¡Uh, shit! A ver si viene. ¡Que salga el turco! Ahí ya casi sale. ¡Sal, turco! ¡Sal, turco! ¡Sal, turco! ¡Turco! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ahí lo tienen ya el turco! ¡Hala! ¡Sacar ya no nos molestará más! Ahora los aspirantes a rebeldes que lo habrían apoyado se retiran. ¡Impero! ¡Aen, hago! Voy a necesitar artillería. ¡Presale! Pero ahora que lo pienso, esta ciudad se podrá tomar. Vamos a ver si lo podemos tomar. ¡Hola, Jots! ¡Buenas noches! Comandamos. ¿Qué pasa, tío? Uno nagriño. ¡Dos son agriños! ¡Tres son agriños! Me derriban a Alejo. ¡Han venido al emperador! ¡Escoltando desde el campo! ¡Aen, sale! ¡Aen, sale! Hombre, Jots, muchas gracias, tío, por esa fantástica suscripción de regalo. Muchas gracias, titán. Más grande que todas las cosas, el tío. Hay que destruir las torres. Pregunta seria. Hay que destruir las torres. Gracias por esa suscripción, Jots, de verdad, tío. Muchas gracias. Gracias por el apoyo a todos, chicos. Seguimos en ello. Seguimos ahí en el ojo. Ojo de huracán. Intentando lograr... el parne. Seguimos trabajando en ello, amigos. Puño. Porro. Festa. Fale. Comita. Fale. Comita. Lo de que las tropas se convertían en catapultas era aquí o en el imperium. En el imperium. Hola, Magni. Buenas noches. Un verdadero grande, Jots, tío. Está últimamente dando una caña, tío, el canal. Echando una mano que esto tire para adelante. Muy bestia. Me ha agradecido. Mientras sea la del parne y no la del turco. Todo bien. El turco. Te voy a decir que eso nos va a dar una base cojonuda ahí en Anatolia, ¿eh? Vale. Vale. La verdad es que las bonificaciones de Estrategos me resultan un poco como... Enhorabuena. Toma una medallita por el logro a tus legionarios y catapractas y yo en plan... Y no me vas a dar nada. Estoy usando Varegos. Vale. Sí. Básicamente, el Estrategos te dice... Está bien. Está bien. Literal, ¿eh? Gracias por los bits, Dani. Literalmente, el Estrategos viene y te dice... Está bien. Sigan viendo. El Estrategos te dice... Sigan viendo. Vamos a necesitar más oro ya mismo. Podemos ir a dar caña allí, pero necesitamos otro barco de transporte, tío. Este está hecho un cristo. No vale, Reme, me he perdido mucho. Te has perdido un rato de yo sufriendo, pero por lo demás, bien. Seguimos con Conneno. Mi idea era terminarlo hoy, la verdad. Pero es largo el escenario. Creo que voy a seguir liberando territorio aquí en Anatolia, ¿eh? No sé la cantidad de tropas que tendrán los turcos. Lo más guapo de estos escenarios, tío, es la cantidad de objetivos secundarios. Eso es cierto. Que eso está muy guay, ¿eh? Hola, Eddy. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la vida? Esto parece otra ciudad. Tienen muchos arqueros a caballo. Hemos asegurado el campamento, pero los turcos nos rodean por todas partes. Recluta a hombres para defender este punto y continuaremos con la búsqueda de supervivientes. Te voy a decir que te da unas torres aquí muy majas. Vamos a mandarle unos monjes al papa. Vale, vamos a mandar unos monjes al papa. Dice Galadriel que lo ha de su parte con voz deprimida. No, Galadriel, no, hombre. Tristeza, no. Me imagino que nos atacarán a fuego de arqueros a caballo los eljúcidas. Vamos a llevar a esos monjes de la mejor manera posible a buen puerto. Nunca mejor dicho. Acuérdate de la reliquia. Ahora pillo al monje, la cogemos y la guarecemos que nos va a dar oro de manera pasiva. Vale. Si llegamos hasta aquí está el tema Fatimí. Más enemigos de Roma por aquí. Ahora iremos liberando. Solo hemos encontrado estas reliquias. Se supone que hay más. Nos decía que encontráramos tres reliquias. ¿De este campamento militar o del del norte? De este no creo. Esto es un campamento sellúcido. No creo que pueda pillar nada. ¡Hola, Seki! ¡Escándalo! ¡Escándalo! Vale, saca mucho lancero este pario Más que arquero, al menos de momento En un rato ya veremos Me hundieron al monjeo Me hundieron al monje, ¿verdad? Hola, Krixox, buenas noches ¿Qué le hicieron al monje? Le dieron garronete Voy a ver si puedo pillar esto Aquí hay algunas casas Si cuela, cuela Lo dejaron clavado en un bar al monje, gente Le dieron garrónicos supremos Nada, no dan nada No dan nada de na No sé qué nos dará el papa La verdad Hombre, vale, buenas noches No sé qué nos dará el papa Da cruzados Gente Eso no es buena idea Eso no es buena idea Es el escenario de connenos Sí Pedirle al papa cruzados No es buena idea No lo hagan Sale mal No es buena idea No es buena idea Luego se ponen bravos Lo que no he visto son más reliquias que esa Eso es cierto Se recaudaron impuestos Alabardas Se dejaron unos sin traducirse Pretenders Lo que no saben Gente, os quejáis de vicio Es que es tan griego Os quejáis de vicio Lo que pasa es que es tan griego Pero claro Como no le sabéis al griego, gente Pues Qué rica reliquia Espero que no les pase nada A los monjes Te atreves a dudar de Deusbult, ¿no? No, pero Tú sí que le sabes al griego Eso tiene alguna connotación Eso tiene alguna connotación Gente, no me estoy enterando de algo Soy demasiado cristiano Como para enterarme de eso Por curiosidad ¿Qué habría pasado si en la primera cruzada Alejo hubiera ayudado a los cruzados Durante la sedia de Antioquía? ¿Quieres decir que igual habría habido mejores relaciones Entre Papado y cruzados? O entre el mundo occidental y Y cruzados Pues puede que sí O puede que no Los cruzados tenían mucha avaricia Gente ¿Sabéis? Disney Plus Gente, ¿cómo le decís? ¿Disney Plus o Disney Plus? Yo le digo Disney Plus Plus Me cago en todo Disney Plus Títi, 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 títi Malditos turcos paganos Condujeron a nuestros ejércitos hasta aquí Y los masacraron Pagarán por este crimen Completar el objetivo del estratego Se inspirará a tus ejércitos Tradiciones y catafractas Lucharán con más fuerza Durante un breve periodo Voy a sacar catafractas Voy a sacar catafractas Voy a sacar catafractas Me hace mucha gracia que hace nada jugamos el Juke Así que tiene bastante sentido jugar esto ahora Porque nos cuenta un poco La contraparte, ¿no? El Aftermath En aras de nuestra reconciliación El Papa nos ha prometido cruzados De las tierras francas y germanas Tiene un castillo aquí, ¿no? Está bueno el ejército Ojalá no te traicione Gente Yo creo que podemos confiar En nuestros amigos de Roma Trajeron unos misioneros Y unos ballesteros genoveses Creo que podemos confiar En nuestros amigos venecianos y genoveses Algunos nobles han regresado a sus tierras Para conspirar contra ti Debes mejorar tu legitimidad O un pretendiente reclamará a tu trono Vale Ha aparecido un pretendiente Que afirma ser un emperador de puesto Hace mucho tiempo Muchos de los nobles y soldados Descontentos Respaldan sus reivindicaciones Tío Me ha dado Cero segundos Me dio cero segundos Bajó uno la legitimidad Y dijo Ah, weón Ya cagaste Fuck off, tío Que me estás con timer, tío Menudo porrazo, chaval Bajó a 49 la legitimidad Y fue como No, 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 no Voy a apostar al azul El azul siempre gana, gente Ha ganado el verde No da fumada, chaval Bajó a 49, literal Bajó a 49 y dijo No Tienes que barajar muchas cosas En este escenario Es lo que tiene Es que lo del papa No se ha quitado legitimidad Puede ser Puede pedirle ayuda Al papa Te ayudan No te perjudicen No te perjudicen El papa nos ha prometido Cruzados De las tierras francas Y germanas Escándalo Se rumorea Que tu esposa Se acuesta Con un célebre E importante Estrategos Aunque los rumores Son infundados El escándalo Ha dañado Tu legitimidad 10 puntos Escándalo 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 Aquí hay otra reliquia Voy a atacar A los turcos Tío Voy a reconquistar Territorio ¡Al rojo! Ha ganado Caballos de un equipo Se asustaron Y se abalanzaron Sobre un carruaje Rival Al que apoyaba El emperador La naturaleza De los animales Es impredecible Y nadie lo culpó Por elegir Al equipo Perdedor Hay que hacer muchos juegos En esta parte Del escenario Ya Aquí Un trabuco Es que eso ya es Chipre Claro Aquí hay otra ciudad Vale Vamos a reparar Vamos a pillar Creta Y eso nos va a quitar Un problemilla Aparte entiendo Que nos va a dar Legitimidad Y dinero Vale Una cosa menos Aquí hay otra reliquia Que ahora después Deberíamos ir a por ella Vamos a por ellos Solo te la dan Cuando tengas las dos islas Ahora vamos Pues Vale Bueno esto Está controla La partida A no ser que baje La legitimidad Que haya Otro escándalo Escándalo A no ser que haya Otro escándalo Del diablo Pues la cosa Debería ir bien Es bueno guardar ahora Sí señor Sí señor Eso sí que es un buen consejo Alejo Tres Vale a ver si puedo Aterrizar en Chipre Con estos Cruzados Que se vuelvan locos Allí también Ha sido un escándalo No hacerlo Gente Terrible eh Lo de los escándalos Son lelos Tío Los transportes Son lelos Tío Son lelos El pathfinding Del age Vuelve A A ayudar Por qué Hacen eso Por qué For the fucking face ¿No? Porque les atacan Ya pero Si yo les estoy diciendo Ve allí Aunque te ataquen Deberían ir O sea Está bien que tengan Esa Esa mecánica Cuando No hay O sea Cuando no la estoy controlando Yo la unidad Pero Cuando la estoy controlando Yo es un poco En plan de De todas maneras El pathfinding Está un poco Churrer Últimamente ¿Ves? ¿Ves? A pesar de mi astuta gestión De vuestra legitimidad Hay ciertos generales ambiciosos Que anhelan arrebataros el trono Por sus propios fines egoístas Hay una rebelión Hay una rebelión en camino Lo percibo Ah que encima Hay una pretensión obligatoria Me lo estoy diciendo En serio Tío Liberé a Antioquía Voy a ver si me puedo llevar A las tropas allá Increíble Increíble tío Increíble tío Lo de este escenario Y sus cosas en plan de Por la puta cara Voy a arruinarte la experiencia Liberamos chip Claro ahora tenemos casi 80 De legitimidad Pero aún así Es un poco en plan de Está bien ¿No? Se la pela Al escenario Ha aparecido un pretendiente Que afirma ser un emperador Depuesto hace mucho tiempo Muchos de los nobles Y soldados descontentos Respaldan sus reivindicaciones Tenemos una guerra civil En ciernes Sí No chiquita además Sale Fresco Porro A él Ha venido al emperador Escoltadlo desde el campo Hermano Sf De nuevo Esta De que sirve tener la legitimidad Si me vas a arruinar el escenario Aunque la controle Procedo a Procedo a Arruinarte Arruinarte el escenario No tiene ningún sentido el escenario Tío Es muy Voy a traer a los cruzados Para poner en contexto A quien no lo sepa El tema de la pretensión obligatoria Es que si no mantienes la legitimidad Te saltan 20 pretensiones constantes Del mismo tamaño Igualmente tío O sea El premio es O sea El premio por hacer bien Una de la legitimidad es Que solo te comes Un pitito No te comes todo el pitote Te dicen Bueno venga Un poquito Un poquito de chill ¿Sabes? Tampoco los dromones Van a servir de mucho Ya os lo digo Porque los dromones Este man trae a un agro El curier también es emperador De puesto hace mucho tiempo Gente deténganlo Vamos a llevarnos ya las tropas Me he traído los cruzados El premio es Te dejan poner de vaselina True True Gente hubo una vez Hace como 200 años Que no hubo una revolución En el imperio bizantino ¿Os lo podéis creer? Eso sucedió ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Gente Ustedes han compartido el directo Te has gastado los impuestos de un año en dos segundos Porque la que se va a venir ahora No va a ser chiquita Ahí viene El curier La civil en ciernes Algunos nobles han regresado a sus tierras Para conspirar contra ti Debes mejorar tu legitimidad O un pretendiente reclamará Las alertas ¿Qué? 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 O sea Vale Ha saltado otra revuelta Mientras tenía la revuelta Ha saltado otra revuelta Otro pretendiente No tiene sentido Ah, y el auto guardado Como siempre Ha aparecido un pretendiente Que afirma ser un emperador de puesto Hace mucho tiempo Muchos de los nobles y soldados Vale Es tontísimo, tío Es que es absurdo, tío Es que es absurdo Es absurdillo Es un escenario este Requiere un poquito más de Un poco más de cuidadito De falta cuidadín Los dromones La verdad es que no me han servido Demasiado ¿Qué hago? ¿Le pongo legitimidad al 100 Cuando vengan? Lo de pretendiente Hace mucho tiempo Suena a complicarlo más Yo no voy a decirlo Pero Es que es muy tonto Encima Encima la movida Es que es tontillo ¿Sabéis? Ese es lo que a mí Me da más rabia Que es un poco tontillo ¿Sabes? Porque sí es difícil Pero Con fundamento Pero es un poco Es un poco escenario De la comunidad La verdad Hace alguna carrera más En cuanto vengan los impuestos Lo voy a gastar un poco En eso también A pesar de mi astuta gestión De vuestra legitimidad Hay ciertos generales ambiciosos Que anhelan arrebataros el trono Por sus propios fines egoístas Hay una rebelión en camino Lo percibo El tema es que como pierdes Tantas tropas Te baja la legitimidad ¿Sabes? Es un poco tonto el tema Es un poco tontín Porque es como Si viniera otro pretendiente Se debería pegar Con el otro pretendiente También ¿No? Yo no soy un científico Gente Sí, no Voy a hacer Voy a hacer una carrera De carros Mientras se pegan A ver si es posible En difícil Tiene que ser la boya Este escenario Bueno, no sé Si cambiará mucho Muchos de estos escenarios Luego no cambian tanto ¿Sabéis? Es que ya valen 1200 La carrera Voy a guardar estos Por ahí aquí atrás Para que ataquen A la artillería A los sonagros Y tal Claro, aquí nos están comiendo A toda esta peña Ha aparecido un pretendiente Que afirma ser Un emperador Depuesto Hace mucho tiempo Literalmente Salió debajo Una piedra Un pretendiente Menos Pues Ahí Salió El El Los Todos Los ¡Rezame! Algunos nobles han regresado a sus tierras para conspirar contra ti. Debes mejorar tu legitimidad o un pretendiente reclamará a tu trono. El Auriga, campeón tres veces consecutivas, llevó al equipo azul hasta la victoria y maniobró por las curvas del hipódromo. Todos se percataron de que el emperador había respaldado al... ¡Bien! ¡Hemos acertado encima! ¡Vamos! Van a tomar a Santa Sofía y me la van a liar. ¡Han herido al emperador! ¡Escoltando desde el campo! ¡Han herido al emperador! ¡Han herido al emperador! ¡Han herido al emperador! Estos van a tomar también Santa Sofía y me la van a liar. ¡Ya lo veréis! ¡Han herido al emperador! ¡Han herido al emperador! ¡Han herido al emperadorna! ¡Han herido al emperador! Han herido al emperador, escoltando desde el campo. Este escenario, padre. Este escenario. Ha aparecido un pretendiente que afirma ser... ¿Qué es esto, tío? Quiero decir, vamos a ver. Es que no tiene sentido. ¿En difícil se te revelan el 99 y el legitimidio vienen con cabezas nucleares? Pues me parece una mierda, tío. O sea... Parece malardo eso, tío. Parece un diseño de mierda, tío, el escenario. Ha sido con todo el cariño de mi corazón a Ramsey, tío. Me parece una mierda de diseño, tío. ¡Pero! ¡Puño! ¡Sane! Estamos en otoño. A ver si llegamos al invierno. Ganamos algo de pelas. Se lo metemos a las carreras. Madre, tío. Se atacan menos en partidas públicas. Madre de Dios. ¡Sane! Gente, este escenario va a traer cola, eh. La Virgen, tío. Ahí se buguearon. La pena es no tener un dromón. ¡Sane! 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 Aguanten a que pase el año. Aguanten a que pase el año. Que podamos meter una carrera. ¡Sane! ¡Sane! Ni se abalanzaron sobre un carruaje rival al que apoyaba el emperador. El RNG no suele hacer ningún favor a los juegos. Y nadie lo culpó por elegir al equipo perdedor. El RNG, que es el azar, básicamente, no suele hacer ningún favor a la mayor parte de videojuegos. Vale. Y menos en un juego como Age. No pega. Queda medio hermano el tema. O sea, ya. El Age siempre ha tenido de RNG, ahora que lo estoy viendo. El tema de los monjes. Los monjes es RNG. Vale, ya está. Y los escenarios son excesivamente largos a veces con Ramsey. Eso sí que es cierto, ¿eh? Eso sí que es cierto. Los ejércitos del aspirante han sido aniquilados y ahí lo han capturado y cegado. Gobiernas mediante el poder y el miedo, pero te has asegurado el trono. ¿Y qué hago? ¿Me lo cargo al hombro? Si no gobierno con el miedo, ¿qué hago? ¿Me lo cargo al hombro? ¿No? A ver. No, tal es que gobiernas con el miedo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El man ha venido. Ha venido a pegarme. Pues yo le cruzo la cara. A ver. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hago? ¿Incí male un uco? No es que tal. Mira. Mira, mira, mira. Mira. Claro, todos los cruzados les dieron el ultragarrón. Les dieron la supersónica. Voy a asegurar chipre. Para que nos den la bonificación. Yo guardaría. All right. Ey, este escenario re duro, ¿no? Re durito. Coge la otra reliquia bien traído. Re duro el escenario de conneno, ¿eh? ¿Y qué me dices del man que no para de decir que a pesar de su increíble gestión nos está comiendo la mierda? Un grande. Dice, no, es que mi gestión es la hostia. Por eso. Por eso mismo. Por las islas debe haber otra seguramente, sí. El buen pathfinding, ¿eh? Por aquí. Madre mía, el pathfinding. Madre mía, el pathfinding, ¿eh? O sea, por aquí. Literal que habéis todos. En fila de uno, como los niños. En fila de uno, tal. Yo sé que ha habido muchas quejas esto del pathfinding desde hace un tiempo. Pero la verdad es que no lo habían notado tanto hasta que llegó un escenario re chungo. Y es verdad que está... Haciendo de las suyas. Está haciendo de las suyas el tema del pathfinding, es cierto. Echento. Por aquí no hay una iglesia, ¿verdad? No, no hay una iglesia. Aquí hay otra reliquia, decís. Ahora lo miramos. Ahí viene la impuesta. Chipre ha sido liberada. Bien, emperador. Ahora terminará sus días en el exilio. El pueblo reconoce tu victoria. Vale. Es que los impuestos te los ventilas en un día, ¿eh? Es que es real, ¿eh? Presto. Sale. Ay. Aquí hay enemigos, decís. Vamos a mandar a Alejo. Tres. No sé, baja la legitimidad muy rápido a veces. No sé muy bien por qué, pero sí baja a veces. Muy, muy rápido. Hay que derrotar al turco, ¿no? Lo de los fatimías entiendo que también está bien. ¿Cómo te vas a ventilar los impuestos en un día? Enséñame esos sobres, Arturo 120, rojo. Los sobres, los sobres. Los sobres. Yo creo que este castillo lo podemos ventilar a base de Dromón, ¿eh? Yo creo que ese castillo se ventila a base de Dromón, ¿eh? ¿Qué tal todo, Viruz? Y buenas noches, querido. Gracias por estar ahí. Yo creo que se ventila a base de Dromón el tema de los fatimías. Voy a colar a estos varegos aquí. Y nos hacemos con otra ciudad. Esta es Antioquía, ¿verdad? Se supone que eso es Anatolia, sí, señor. Lo es, lo es. Y esto se supone que es Antioquía, ¿verdad? Que, por cierto, es donde sí que hay una iglesia. Vale. Próximos impuestos. Igual nos bajamos a los fatimías, ¿no? Igual es buena idea. Y una granada. Yo creo que desde aquí con los Dromones se baja eso, ¿eh? No creo que haga falta mucho más. Gente, los impuestos van y vienen en este escenario como absolutos locos, tío. Caen los impuestos, madre mía. Te pagan y te lo ventilas todo, tío. Es un bestia, tío. ¿Qué tal todo, Fabricio? Buenas noches. Vale. Ya respiramos un poco más. Ya respiramos un poco más. Al menos de momento. Tenemos 93 de legitimidad. Vale, voy a cargar contra los Selyúcidas. A ver qué tal. ¿Tienen un castillo? Entiendo que eso es lo más tocho. Y la próxima paga para Dromones. Aunque las reliquias van dando oro de manera paulatina. Quizás habría sido muy interesante sacar las reliquias antes, ¿eh? Este mapa es porro. Sí, la verdad que es bastante porro. Yo creo que habría estado bien, tío. Sacar. Buah, mucha gente aquí. Mucha gente ahí. Vale. Hay otra ciudad más allá, ¿no? Que podemos liberar también para que nos den más impuestitos. Quiero darles caña a los Selyúcidas. Oye, me ha bajado la legitimidad que las flipas ahora. De vez en cuando baja un montón y no sé muy bien por qué. Tampoco te lo explican. Es como, ah, la menos 10. Es como, bueno. ¿Y por qué? Y es un poco, porque sí. Y te callas. Sí, pero hay veces que baja como de golpe, en plan de pum, menos 10. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no de manera paulatina. Profe, cada vez que cae lejos y reaparece, pierdes... Ah, al reaparecer, pierdes legitimidad. Yo creía que era cuando... Yo creía que era cuando se moría el man. Yo creía que era cuando se moría. Ah, ahora entiendo, vale. Es por eso. Gracias, Danimo. Es por eso, entonces. ¿Por qué han derribado al emperador del caballo? A él. Madre mía, el pathfinding, eh. Si ya los escenarios, o sea, este escenario de por sí, viene calentito, con el pathfinding ya es un porro. Viene con tremenda fumada el escenario, ¿sabéis? ¿Dónde van? ¿Y ese giro? ¡Tremendo desfile militar! ¡Tremendo desfile! Ok. Gente, no lo entenderían. No le saben. No le saben al ámbito militar. Entonces, no opinen. Si no saben de desfiles militares. Si no saben de desfilar con tropas. Si no saben de marchar a la guerra. No opinen. Buen pathfinding. Protejan los trabucos, por Dios. Protejan, protejan. Ahí está. Bah. Que casi lo tenemos, gente. Ya casi lo tenemos, eh. Madre mía, qué rango tiene el castillo, eh. No sé si... Eso es un rango normal de castillo, gente. Sí, ¿no? No estoy yo fumando. Está en colina. Por eso hace más daño. Eso es... Tema de daño, ¿no? Tenemos la realidad del castillo alterado. Hay, ¿no? Ah, ay, ¿no? No. Vale, vamos a bombardear aquí ¡Eh! Vinieron los impuestos, gente ¡Vamos! ¡Venga, Seki! ¡Buenas noches! Gracias por haber estado ahí, guapo Abrazo fuerte Abrazo muy fuerte Ya casi lo tenemos, sí Pues nada El sueño dromónico ha sido aniquilado Te falta subir la legitimidad Te falta legitimidad, papá Falta legitimizarte un poquito ¿Qué hago? ¿Le aviento el mercado? A ver El antiguo te falta calle Te falta legitimidad En verdad esto ya debería estar, prácticamente Ya es win Emperador Alejo Admito que me suscitabais dudas Pero habéis demostrado ser un líder sabio y cualificado Habéis aplastado a nuestros enemigos Y hemos recuperado nuestra grandeza No olvido necesitar No olvido comentar Banas de noon No olvido comentar El Imperio romano parecía acabado Devastado por turcos y normandos Pero en medio de esta oscuridad se alzó su hijo más brillante y trajo un nuevo amanecer al imperio. Tras derrocar al ineficaz Nicéforo, Alejo llevó a cabo una serie de reformas y conquistas, restaurando la grandeza del imperio. Durante un reinado de 37 años, demostró estar entre los mejores gobernantes del imperio. Sin Alejo Comeno, el imperio no habría sobrevivido. Madre de Dios, tío. Repetimos como la... Madre de Dios, tío. Madre de Dios, tío.